La Glorieta del Parque Antonio Ferrer en Consolación del Sur fue escenario ocasional propicio para la presentación de la Brigada Artística organizada por el Ministerio de Cultura y compuesta por importantes exponentes del arte en Cuba. Trovadores, declamadores, poetas, artistas, circenses y actores dramáticos protagonizaron el espectáculo que atrajo y satisfizo a pobladores de todas las edades. Muy contentos de que hayan pensado en este caso en mí, en nosotros, para ser parte de esta delegación artística que llega a esta consolación, a regalar un poquito de música, de arte, esta alegría que se ve en el pueblo, este ratito de bienestar para los demás. Y por supuesto yo casi que me siento pinareña y tengo que estar aquí para estar con la gente, para que la gente sepa que siempre vamos a estar juntos porque ahora mismo Pinar es Cuba y es imprescindible que estemos todos aquí. Canciones y poemas que forman parte de lo mejor de la cultura cubana se escucharon en la Plaza Consolareña, interpretado por sus autores que llegaron a vuelta abajo para acompañar a los pinareños y ser parte de la recuperación que emprende la provincia tras el paso del huracán Ián. Yo preferiría poder ir a recuperar cosas, a trabajar, en fin, a ayudar, pero también hay que reconocer que la música, el arte, este trabajo que hacemos nosotros pues también restaura un poco las heridas del alma y bueno, nada, ojalá pudiéramos hacer un poquito más, ojalá yo pudiera hacer un poquito más. Sepan ustedes también que nosotros sentimos lo mismo y que como cubanos pues estamos dispuestos a apoyarlo en todo lo que sea. Esta es la primera vez que vengo, después de lo del ciclón, espero que no sea la última. Una mañana llena de luz y esperanza, de unidad y compromiso con la patria y por el bien común. Una presentación cultural en la que pueblo y artistas conformaron un espectáculo singular donde cumplieron sueños unos y otros. Estos son los artistas educados por la revolución, formados por la revolución, exponentes de esos valores que ha sembrado la revolución en todos nosotros. De manera que estamos muy orgullosos de ese movimiento artístico que sostiene hoy buena parte de la cultura cubana, porque la cultura va mucho más allá de lo artístico y literario, pero nuestro pueblo está orgulloso de esos artistas. Más de dos horas de buen arte que alimentan el alma y la esperanza, una muestra de unidad y solidaridad, de gratitud y placer. Desde Consolación del Sur, Pedro Lázaro Rodríguez Quí, Telenoticias.